Hola, buenas. Este vídeo es para intentar describir de una forma sintética, compleja y espero que correcta la figura de un pintor valenciano de la monarquía hispánica del barroco, pues con el llamado José Rivera, también conocido como lo españoleto. Este pintor vive en la primera mitad del siglo XVII, 1591-1752, sobre todo en la ciudad de Nápoles, y su mote, el españoleto, o lo españoleto, el españolito, era porque siempre firmaba como hispanos, a veces como valencianos hispanos, y bueno, también porque era de pequeño tamaño. Es un pintor muy reconocido en su época, en el siglo XVII, luego ha perdido bastante fama, porque lo consideraban como un símbolo de la opresión española en el sur de Italia, pero bueno, fue un pintor muy reconocido y un gran ejemplo de la pintura barroca, italiana, valenciana y hispana en la primera mitad del siglo XVII. Vamos allá. Primero hablar de él. Aunque por comodidad se le suele ascribir o colocar dentro de la escuela valenciana, en la monarquía hispánica, Valencia-España, pues como vivió toda su vida en Nápoles, técnicamente habría que meterlo, de forma correcta creo yo, la escuela napolitana. Aunque también es justo decir que, bueno, además de firmar como hispanos, pues él mantuvo contactos con los virreyes de la monarquía hispánica, estaba muy ligado al dominio español o valenciano en Nápoles. Y luego después también tuvo encargos de los reyes y muchos cuadros de Riviera, pues acabaron en Madrid, en el Museo del Prado. Y luego a nivel estético, si hemos de hablar, está muy influenciado por Caravaggio, por la estética italiana y es un buen híbrido, una buena mezcla entre el estilo de la pintura de la monarquía hispánica y el estilo italiano. Bueno, a partir de aquí, hablar de su formación y primeros años. Esta es una imagen de Jativa, que es el lugar donde nació, está la comunidad valenciana en España, donde nació José de Rivera. Es una población no demasiado grande hoy en día, que, bueno, es una cuna de papas, ahí los Borgias son de allí, y él nace allí. No se conoce su formación ni dónde trabajó más o menos, se sabe que su familia era bastante humilde. Su padre era Zapatero en un barrio de Valencia, Ruzafa. Bueno, nació en Jativa, el bautismo, se conserva el documento, que fue el 17 de febrero de 1591. Como en esta época los niños morían muy pronto, se les bautizaba rápidamente, así que podemos asumir que nació en ese año. Y bueno, desde los primeros años se conoce muy poco, se conoce de la figura dominante, artísticamente hablando, en Valencia era el pintor Francisco Rivalda, y bueno, aunque de su estilo, si pasó por el taller, no parece que le influyera demasiado. Estas son dos obras de Francisco Rivalda, este sí que es de la Escuela Valenciana. Aquí tenemos a San Bruno, o perdón, San Bernardo, Abrazado por Cristo. Es una obra magnífica donde se puede ver un realismo y la influencia de Carabacho. Y esta es una obra de Francisco Rivalda en la época donde quizás Rivera pasó por su taller. Su estilo no se parece en nada, así que podemos asumir que si pasó por el taller no le influyó demasiado. A partir de aquí, Rivera, en 1611, dio el salto y el lugar donde más apreciados eran los pintores, los artistas, eran Italia. Y marchó a Roma primero y luego hacia Nápoles. En Roma estuvo viviendo unos años, parece ser que tuvo una vida disoluta, era bastante joven, se lo pasaría bien supongo. Se le conoce también en Parma pintando. Y bueno, su momento decisivo en su vida fue en 1616, lo estoy marcando, cuando marcha a Nápoles y se casa con la hija de un pintor muy reconocido. Se casa con Catalina Cholino y básicamente heredó el taller de su padre. Era la hija de un pintor siciliano, un taller con mucho trabajo, trabajaba para los virreyes, porque en esta época, como pintor español, valenciano, pues gozaba la confianza de los virreyes. El primero de ellos fue el duque de Osuna y comienzan a formularle encargos. Y bueno, su fama fue bastante alta desde el principio. Yo conozco que el agregado de los Medici, por ejemplo, hablaba de un pintor muy reconocido, Rivera, y hablaba de los Medici para pedirle obras. También recibía encargos de la monarquía hispánica, del rey. Y en 1726 era tan conocido que recibió entrado en la Orden del Cristo de Portugal y en toda la Academia de San Lucas, que está en Roma. Eran puestos muy prestigiosos, así que a Rivera desde el principio le fue bastante bien. Aquí tenemos los virreyes para los cuales va a trabajar Rivera a lo largo de su vida. El duque de Osuna, que ya habló de él, es el primero. Luego el duque de Alcalá, luego el conde de Monterrey, luego don Juan José de Austria. La idea es que estuvo al servicio de monarquía hispánica en Nápoles. Bueno, en esta primera etapa, este Rivera joven, pues tiene una serie que se llama la serie de los sentidos, donde representa los sentidos, el gusto, el tacto, el oído. Aquí tenemos la representación del gusto, que está este señor aquí comiendo, y aquí tenemos la representación del tacto, que está tocando el gusto de una escultura. Entonces, son obras de petición de los virreyes, técnicamente muy buenas, utiliza el claro oscuro, y en esta época está muy influenciado por Carabacho. También se puede ver una cosa que no había en la monarquía hispánica, por ejemplo, el uso del desnudo. Esto es una obra muy provocadora, sileno borracho. Sileno, si no me equivoco, era uno de los servidores de Dionisio, es el dios del vino, y lo representa pues de desnudo, una cosa muy rara dentro de la monarquía hispánica, y rodeado de sus sirvientes. Obviamente, en Italia había mucho más temas clásicos y paganos que la monarquía hispánica, donde eran más papistas que el papa. Bueno, aquí se puede ver también, en la parte de abajo, su firma, que es Josephus de Rivera, Hispanus Valentin et Académico Romanos Facievat. Parte pone en 1626. Aquí estaba pues firmando sus obras, era muy reconocido, y, vamos, ya presumía que había sido nombrado académico, estaba en la Orden de San Lucas en Roma. Esto es un cuadro bastante raro, el de Sileno Borracho, que luego después no repetiría, porque la mayoría de sus obras no son mitológicas o paganas. Y luego también otra obra de esta primera etapa, El martirio de San Andrés. Aquí busca, es el martirio de un santo, de unos apóstoles de Jesús, está a punto de ser martirizado, una cruz en forma de aspa, y se puede ver claramente la diagonal, aquí la estoy marcando, que es la estética de Caravacho, ese claro oscuro muy potente, y también con posiciones horizontales que enmarcan la figura. Es una obra de gran calidad, la técnica es muy buena, y se puede ver también la imagen del santo, de los santos que hace Rivera, que son santos que se parecen a la gente real. Son santos feos, humildes, ancianos, pero que al mismo tiempo tienen mucha dignidad. Aquí tenemos en 1629 el nuevo virrey en un erudito, y le encarga una serie de filósofos, y se puede ver algunos de ellos. Se puede ver aquí a la derecha Arquímedes, sonriendo, pintado como los santos, como una persona humilde y concentrada en su trabajo, y aquí Eráclito, otro sabio de la antigüedad. Aquí también se puede ver que se mantiene la estética de Caravacho, el claro oscuro, que quizás es un poco menos acusada, y que la técnica de Rivera es muy parecida. Y luego después de 1631 está una de sus obras más conocidas, que es La mujer barbuda, probablemente por una encargada del virrey. Esto es una señora que es Magdalena Ventura. Se ve que fue una especie de milagro, sorprendía a mucha gente, y es casi de una crueldad, es de una verosilitud casi cruel. Representa una mujer que supongo que tenía algún problema de hormonas o algo, y que Dios lo hizo a un hijo. Entonces Rivera la retrata con su marido aquí detrás, con el claro oscuro, y explicando la historia en este pilón o este pilar que está a la derecha. Es un cuadro, no sé hasta qué punto definirlo con respeto, yo creo que sí. De hecho, a Rivera se le puede decir que retrata la fealdad de forma bella. No tiene reparo en mostrar a la gente tal como es, y al mismo tiempo representarlos de forma digna. Bueno, otro cuadro, San Andrés, esto es igual, el tema ya lo había tratado. Esta vez el santo está de pie, se le puede ver como un anciano, un santo varón, digno, que está a punto de ser crucificado. La cruz en forma de aspa está aquí. Esto es una imagen muy típica de Rivera, la santidad que se parece a la gente normal. Y también en esta época realiza muchos grabados que fueron muy populares en su momento, para ilustrar libros. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí está una imagen que se llama El Poeta. Esta imagen no sé cuál es, pero probablemente es un santo que está ahí rezando. Y bueno, quizás en la primera etapa de Rivera se le puede caracterizar por el uso del tenebrismo, de la influencia de Caramacho, y a partir del mes 1631 su estilo parece evolucionar. Y bueno, la evolución de Rivera no está muy clara. Quizás la visita de Velázquez, que como sabemos visitó Italia durante esas fechas. También que en Roma se puso de moda el ambiente neovidenciano, con esos celajes, esos cielos coloristas. También porque quizás tuvo conocimiento de obras flamencas. Hubo ciertos mercaderes que le vendieron obras y pudo verlas en el 1630. Y bueno, la evolución de Rivera es que abandona el tenebrismo riguroso. Sigue siendo tenebrista en algunas obras, pero no tanto. Luego después el espacio, los celajes venecianos, con tonos argentados, coloristas, el estilo neovidenciano. Y luego la pincelada de Rivera tiene una mayor ligereza. Son obras mucho más ligeras y mucho más amables. Esta es una de sus mejores, a mí me gusta muchísimo, que es el sueño de Jacob, que es un tema religioso del Antiguo Testamento, donde aparece la escalera de Jacob, que se representa aquí como una especie de halo de luz de forma muy sutil. Una persona que no tenga mucho conocimiento, no pensaría que se trata de un cuadro religioso, pero sí, sí que lo es. Y está representado de forma aquí sin claro oscuro, con Jacob durmiendo de forma horizontal, con este tronco que crea una diagonal. Es una obra bastante muy conseguida y que, si no me equivoco, se encuentra en el Museo del Prado. Luego en esta época también encontramos el Martirio de San Bartolomé, que luego se ha definido que el mejor título era el Martirio de San Felipe. Esto es un martirio de los que normalmente hacen a los santos, pero esta obra es bastante especial dentro de la trayectoria de Rivera, porque aquí juega la caricatura. Normalmente Rivera representa a los santos como personas dignas, amables, pero aquí hay un cambio de estilo, un cambio de tema, no sabemos por qué, y se puede ver cosas bastante curiosas. Primero, aquí la figura de San Felipe tiene la cabeza muy pequeña, la microcefalia, hay una composición en forma de Y, se ve perfectamente. Aquí se puede ver la gente que está torturando al santo, que están caricaturizados. Aquí se le puede ver una especie de jorobado con un color rojo muy potente. Aquí tenemos una persona fea que lo mira. Aquí tenemos mujeres observando el martirio. Lo están descoyuntando, que lo suben a un poste y luego le romperán todos los huesos del cuerpo. Aquí se puede ver que no hay claro oscuro, aunque sí hay algunas figuras un poquito oscurecidas. Y también se puede ver la influencia de los celajes venecianos, esos cielos abiertos, que son típicos de esta etapa. Es una obra caricaturisca. No es normal en la obra de Rivera, porque normalmente no se suele reír de los temas. No sé hasta qué punto el objetivo era conseguir reír, pero sí que quizás el objetivo era impactar al espectador. Las obras de Rivera se pueden entender dentro también de la contrarreforma, como una especie de hacer proselitismo religioso, para mostrar a los santos como gente humilde, que se parece a la persona que está observando el cuadro. Aquí tenemos otras obras de esta etapa, que es María Magdalena Penitente. Son dos obras diferentes. Esta está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Esta está en el, si no me equivoco, en Madrid, que era su hija o su sobrina, lo sabemos muy bien. Una chica muy bella. Entonces, según la leyenda, porque esto no aparece en la Biblia, María Magdalena pasó los últimos años de su vida en una cueva, rezando y arrepintiéndose. Y aquí la muestra como una dama napolitana, elegante. Se ve que el arrepentimiento le trae la belleza. Y también se puede ver aquí el celaje tan potente que tiene, ese paisaje. Esta es una obra muy típica de Rivera en esta etapa. Otra obra de esta etapa también es el Patizambo, que es un chico cojo, un mendigo, que se le puede ver que tiene aquí las piernas, que se parece a un fauno. Probablemente será muy típico, en esta época habría muchos mendigos, gente que nacía con algún tipo de deformidad o discapacidad. Entonces, se puede ver aquí como en la mano tiene el cartel que dice Da mi élimo, sino un propter amorendei, dame algo por el amor de Dios, que era una especie de salvoconducto o carta de certificado que permitía la mendicidad en Nápoles. Es una imagen muy clara, con un cielo veneciano, un celaje muy potente, una figura vertical que lo ocupa todo, el bastón que genera una diagonal sobre su hombro, y luego el rostro del mendigo que mira al espectador, que lo confronta, que aquí, como en el resto de casos, Rivera genera belleza dentro de la fealdad. Es una persona que es un humilde, un mendigo, pero que confronta al espectador y lo representa, en mi opinión, yo creo que con bastante dignidad. Bueno, esto es una obra que se encuentra en el Louvre, es una de las obras típicas de Rivera y a mí me gusta especialmente. Bueno, voy a acabar ahora con la obra de Rivera, porque el dominio español-hispano de la monarquía de los Habsburgo, en Italia, pues tuvo muchos altibajos, se ve que de ahí nacía el camino español, y bueno, España, la monarquía hispánica, se metió en la guerra de los 30 años, hubo un montón de tensiones, y en 1747, pues está yo, una sublevación, la sublevación de Masanielo, 1747, que puso a Rivera en el objetivo, porque Nápoles se rebeló contra los españoles, con lo cual, pues, él tuvo que huir, y al final tuvo que volver a Nápoles, pues de la mano del nuevo virrey, que era don Juan José de Austria. Entonces, la situación después de la sublevación era bastante tensa, obviamente hubo muertos, violencia, y ya no era tan popular, y bueno, además, su sobrina barra hija se fugó, se ve con el virrey, con don Juan José de Austria, y bueno, que lo hemos visto antes, que era el modelo de María Magdalena. Luego, después, en esta etapa, pues parece volver al tenebrismo, tener algunos grabados más. Esto es un grabado del virrey, de don Juan José de Austria, que era hijo bastardo de Felipe IV, y bueno, quizás hubiera podido heredar la coronada de los Habsburgo si no hubiera sido un hijo bastardo, o hijo ilegítimo del rey Felipe IV. Esto es un santo de la última etapa, San Pablo del Hermitaño, que aquí vuelve al claro oscuro, pero bueno, la imagen del varón anciano, feo, pero con una gran dignidad, pues no la abandona. Bueno, creo que habré resumido toda la trayectoria vital de José Rivera, ahora voy a hacer un resumen final de su obra. Primero, la influencia de Carabacho es enorme en toda su trayectoria, en algunas etapas más, al principio en otras menos, pero la influencia de Carabacho es enorme. Luego, después, hay que entenderlo al servicio de los virrey de Salzburgo, en Nápoles, en la monarquía hispánica. Él siempre firma como hispanos, como el españoleto, y quizás con razón. La mayoría de sus obras son tenebristas y irrealistas. Un naturalismo extremo, propio de Carabacho, en otras usa el color veneciano, sobre todo los paisajes, y luego después, a nivel de sus figuras, su modelo está bastante claro, quizás con la excepción del martirio de San Felipe, pero bueno, él genera un modelo de santidad ligada a la pobreza, muy relacionada con el concilio de Trento, y con ese afán de evangelizar, de convertir a la gente normal en santos, o a los santos en gente normal. Luego, después, esta idea, que a mí me gusta mucho, que muestra la fealdad como algo bello, a los monstruos de forma amable, es algo muy típico de Rivera, y luego después, en alguna obra, como el martirio de San Felipe, incluso puede hacer gala de la comicidad. Quiero haber resumido la obra, espero haberlo hecho bien, y con esto he acabado.